¿Sabías que? Al entrar o llegar a un sitio, siempre debemos saludar. Cuando llegamos a un sitio, nos corresponde saludar. Esto demuestra respeto por las personas que se encuentran allí. Ejemplo, cuando llegues al salón de clase de tu escuela o colegio, saludo a tu profesor o maestro, y a los compañeritos que tengas alrededor. Si llegas a tu casa, saludarás a las personas que estén allí. O si llegas a un lugar público, como un cine, saludarás a la persona que te reciba en la entrada. Lo mismo harás cuando salgas de estos lugares, a manera de mostrar respeto, tendrás que despedirte.